¡Saludos! Mi nombre es Noliris y hoy les voy a contar un fragmento del cuento El Conejo y el Tigre de Ricardo Alegría. Ya pronto les voy a comenzar el cuento y les voy a presentar a nuestros personajes. Pero antes que eso, quiero compartir con ustedes un dato importante sobre Ricardo Alegría. Ricardo Alegría entendía que la americanización de nuestra educación y nuestra cultura por razones políticas buscaba desaparecer de la cultura puertorriqueña, así que la defendió mediante todo lo que realizó a través de su vida. ¡Qué gran ejemplo a seguir! ¡Qué mucho tenemos que aprender! ¿Qué ustedes creen? Les cuento lo que pasó. Miren, había una vez un tigre que era compadre de un conejo. Eso pasa cada rato cuando un tigre es compadre de un conejo. Pues la cosa es que este conejo era pequeñito, pero asimismo de pequeñito, y cuídense de los pequeñitos. Ese pequeñito era más listo que el tigre y se pasaba haciéndole trastadas al tigre. Y el tigre siempre terminaba persiguiendo al conejo para comérselo. Resulta que un día el conejo estaba desmayado, o sea, no tenía nada que comer. Se acordó que ese era el día en que el tigre llevaba a vender al mercado los quesos que hacía. Y el conejo, que tenía mucha hambre y era muy listo, decidió comerse los quesos del tigre. Así que se dirigió al camino por donde tenía que pasar el tigre. Se acostó en medio de él y se hizo el muerto. Al pasar por allí, el tigre lo vio y dijo, Conejo muerto, me dan ganas de recogerlo para comérmelo. Pero pensando que tenía que llegar pronto al mercado, siguió su camino. Tan pronto el tigre se alejó, el conejo se levantó. Y corriendo con toda su alma, se tiró jal de abajo por un atrecho hasta llegar antes que el tigre a un recodo del camino por el que éste tenía que pasar. Y allí se volvió a acostar como si estuviera muerto. Cuando el tigre llegó y vio al conejo acostado en el camino, dijo, Otro conejo muerto, con éste y el de más atrás, me podría preparar una buena comida. Pero a pesar de que ya se le había abierto el apetito, como tenía que llegar temprano al mercado, decidió seguir adelante con sus quesos. Tan pronto siguió adelante, el conejo volvió a levantarse y corriendo con la velocidad de un rayo, se tiró jal de abajo hasta llegar a un recodo del camino por el que tenía que pasar el tigre. Se tiró otra vez en el camino y se hizo el muerto. El tigre que venía pensando en el estofado de conejos que podría comerse, al ver un tercer conejo muerto en el camino, no se pudo contener más y dijo, Estos conejos me los como yo. Y dejando sus quesos en la hierba junto al camino, se echó a desandar lo andado para recoger primero los otros dos conejos muertos que había visto antes. Y adivinen qué hizo el conejo. Tan pronto el conejo vio que el tigre se fue, se levantó, recogió los quesos y salió corriendo a toda velocidad para esconderse del tigre y comerse los quesos que le había cogido. Mientras tanto, el tigre buscó y buscó y buscó y buscó. Buscó por el camino los dos conejos muertos que había visto antes. Y al no encontrarlos, sospechándose una jugada de su compadre conejo que siempre, siempre le hacía estas bromas, volvió corriendo a donde había dejado los quesos. Al llegar, vio que no había conejos ni quesos. Lleno de furia, salió en busca de su compadre para matarlo y comérselo. ¿Quién no? Y aquí no se acaba el cuento con ajipimiento, no. Las historias del conejo y el tigre son muchas. Así que en otra ocasión, les seguiré contando para que conozcan la triste realidad del triste tigre. Bye, bye. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado esta breve historia del tigre y el conejo. ¡Suscríbete al canal!